El asesor jurídico dijo que el presidente de la república brindará mayores detalles de la iniciativa que busca dar un respiro a las MIPIMES del país. Esto es para salvaguardar a las empresas que ya no aguantan, las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es para darles un pilar de sostenibilidad mientras logramos, primero Dios, anular esta enfermedad. Pero principalmente también llevamos un paquete para salvaguardar los empleos. Esto es para que no despidan a nadie. Serán 600 millones de dólares los que se necesitan para esta medida, dijo el funcionario. Esperamos nosotros que la asamblea legislativa en este caso si nos apoye estas medidas económicas. Se han hablado desde hace casi 21 días con el sector privado en todos sus ámbitos. El sector privado, hago referencia a las gremiales empresariales, la cúpula empresarial, a otro sector privado desde la grande, mediana, pequeña y microempresa. También explicó que ya han presentado a la asamblea legislativa la restricción de circulación en horarios específicos. Llevábamos el tema que la asamblea legislativa, el partido, lo voy a decir, arenan y quiso discutir el tema de restricción. Obviamente no está en línea con la política de combate al virus. No sé cuál es el interés, pero ni siquiera se quiso discutir la ley de restricción. Entonces vamos a tener que hacer uso del código de salud fuertemente y de la ley de emergencia que nos han dado cuatro días de vigencia sin ninguna lógica constitucional. Esperan reunirse en los próximos días con los diputados para lograr acuerdos. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.